No solamente es el Día de la Primavera, hoy 21 de Septiembre, también es el cumpleaños de una de nuestras primeras entrevistadas allá por... por este... ¿Abril? Abril. Abril de este año. Exactamente. Dora Batistón, ¿andás por ahí? Sí, acá estoy escuchando. ¡Feliz cumpleaños, Dora! ¡Feliz cumple, Dora! Muchas gracias. Bienvenida, qué gusto tenerte de nuevo acá, la verdad, sinceramente. Sí, yo también los extrañaba. Bueno, mejor me vuelven a invitar, tenía esa esperanza. Claro. Habíamos quedado en eso, habíamos quedado en eso. Ya te vamos a invitar de nuevo, sí, acá al programa, por favor, sí. Dora... Estamos por otro motivo. Exactamente. El mundo se derrumba, se contamina, la gente se pega a los labios, pasan de todo, pero los escritores siguen haciendo congresos. Resistimos. Bueno, fue difícil, fue difícil. A ver, contanos. Contanos un poquito. Habrá semejante estructura, porque es el Congreso Nacional, me estoy refiriendo, o nos estamos refiriendo al XX Congreso Nacional de Literaturas de la Argentina. O sea que ha habido 19 congresos en otras provincias, en Buenos Aires, y este año, bueno, desde hace dos años, se decidió que La Pampa fuera la sede. Así que fue como un jugarse a ver si éramos capaces de hacerlo. Porque, claro, no tenemos las estructuras de otros lugares mucho más grandes, complejos. Claro. De todas maneras, salvo algunas ausencias que, bueno, que siempre se producen y expectativas que se cancelaron porque algunos especialistas no pudieron llegar, en general, la mayoría de los invitados y el público que fue convocado, bueno, estuvo muy presente. De modo que, así, entre comillas, podríamos decir que fue un éxito. ¿Y en qué consistió, Dora? Bueno, mirá, el Congreso, te digo el título para que debajo de eso se vayan ordenando las cuestiones. Bien. El Congreso tomó el nombre de Literaturas de la Argentina y sus fronteras, Tensión, Dicensos y Convergencias. Ya, a partir de esta denominación, vemos cómo ha ido cambiando el sentido de hablar de una literatura argentina, porque, en general, cuando nosotros estudiábamos en esos tiempos, y hasta mucho después, ¿no? Nosotros mismos teníamos la materia de literatura argentina. Claro. En los programas. En realidad, siempre el eje de, o cuando uno dice literatura argentina, hay un eje metropolitano. Digamos, que eran las literaturas que habían pasado por Buenos Aires. Sí. Uno dice literatura argentina, Borges, Cortázar, bueno, todo el canon, ¿no? Bueno, pero si uno empieza a acercarse un poco más, como pasará en todos los países, va viendo que ese eje fue de convocatorio, de convergencia o de difusión, pero que muchos de los escritores provenían de provincias, empezando por el Cerniento, digamos. Exacto. Entonces, claro, los estudios antropológicos, lingüísticos, sociales, van corriendo los ejes y se van incorporando, digamos, otros elementos para considerar una literatura, que en este caso lo pusimos en el plural de las literaturas de la Argentina, reconociendo plurilingüismo, pluriculturalidad. Entonces, ya había una convergencia de diversas literaturas que hacen en conjunto, podemos decir, a la literatura de un país. Pero, bueno, bajo ese lema, digamos, enriqueció mucho el campo, porque apareció la cuestión de la frontera como central y cómo nos vamos diferenciando por regiones, lo que aporta cada uno de los, digamos, de los núcleos culturales del país, que a veces nos desconocemos muchísimo unos con otros, es decir, qué sé yo. Es decir, yo conozco mucho de Buenos Aires, pero a lo mejor de Catamarca no sé. Claro, se sabe poco. Exacto, sí. Claro, no se puede conocer. El señor de Neuquén, de pronto, no sabe nada qué pasa de Santiago del Estejo. Claro, es una moneda de acercar tanto a distancia, digamos. Claro, sí, somos un país, digamos, donde las distancias a veces nos juegan en contra. Estamos muy dispersos y estamos muy lejos. Y cuáles fueron, Dora, perdón, perdón, cuáles fueron los temas en los que se interesó el escritoriado argentino? Bueno, mirá, esta cuestión de las fronteras es muy presente. Aparecieron también las nuevas literaturas del feminismo, las parodias, por ejemplo, la China Iron, pongamos, por ejemplo, esta novela tan famosa de Gabriela Cabezón Cámara, que es la que es muy mencionada porque, digamos, da vuelta al paradigma del Martín Fierro. Claro. De manera que ahora el héroe ya no es el gaucho Martín Fierro, sino que en la parodia es la China. Claro. La China Iron, ¿no? Exacto, cambio de paradigma. Que claro, que es una parodia, pero muchas veces las parodias han hecho evolucionar la literatura. Por eso hubo una mesa de mujeres patagónicas también que se refirieron a cómo nuestras literaturas desde la pampa hacia abajo, digamos, se van configurando con otras motivaciones, con otros imaginarios geoculturales, ¿no? De modo que yo creo que lo que predominó fue las variaciones. Casi ninguna mesa se parecía a la otra, si bien había ejes transversales que fueron haciendo coincidir algunos temas. Por ejemplo, mira, Teleo hacía al azar una mesa. Lenguajes poéticos 2, por ejemplo. Ahí aparece, hay temas como el estudio de la poesía de Susana Tenon, o cuerpos buscando nuevas escrituras. Susana Tenon fue como una avanzada en la literatura de mujeres. Se estudió, se volvió a leer a Alfonsina con otra mirada, con una mirada más que la liga más a la literatura de las mujeres contemporáneas. Y ahí se ve cómo ella, en realidad, tuvo que luchar en un mundo donde la disidencia es mucho mayor, ¿no? Sí, claro. Digamos, fue muy descalificada Alfonsina. Claro. La poesía crítica de Salvador Amedina Unrubia, que sabrás que fue esta figura detonante, que fue la mujer de Natalio Botana, del dueño de crítica, en ese momento era el que prácticamente manejaba la política del país. Y ella pertenecía a la izquierda dura, o sea que era exactamente todo lo contrario de la burguesía a la que pertenecía a su marido. Y ella, por su lado, encabezó movimientos de rebelión y demás, de manera que fue una figura muy oculta. Uno la conocía por algún artículo que leía, pero ahora está como revalorizada. Claro. Victoria Ocampo cuestionada, por ejemplo. Era incuestionable. Bueno, esas son las coyunturas de los tiempos, ¿viste? La reflotan, la cuestiona, la reflotan, la cuestiona. Es mirar de nuevo, es mirar de nuevo. Claro. Y qué desarrollo... Y creo que fue lo que predominó. Claro. Excelente. Y qué desarrollo se dio en torno a uno de los ejes temáticos que por lo menos aquí tengo a mano y estoy viendo y parece interesante, las literaturas de Argentina en la educación literaria, problemas didácticos, construcción de corpus, articulaciones con la teoría y la crítica. Sí. Suena más que interesante. Sí, no pude estar en eso, porque las comisiones, por supuesto que funcionaban al mismo tiempo varias. Uno tenía que estar en una... Estar en simultáneos. Digamos, los congresos y las jornadas, si hubiera forma de sostenerlos en el tiempo, sería ideal que fueran comisiones únicas. Es decir, que uno pudiera asistir a todos si necesita escuchar. Pero como se tienen que, digamos, que compactar en tres días, porque más tiempo no se puede sostener un evento, así que económicamente es muy difícil. Claro. Además, la gente no puede estar cinco días en la pampa. No, ni hablar. Estábamos hablando además de 11 ejes temáticos. Así que hubo mucho. Mucho para desarrollar, muy interesante todos los ejes, además. Bueno, lo de la educación también es una cuestión que está puesta en disputa en este momento. Es decir, cómo hacer los corrimientos, por ejemplo, qué sé yo. Hay gente que trabaja con los celulares perfectamente. Hay profesores a los que no les gusta, que se los hacen dejar, y otros que lo aprovechan al celular. Es decir, la primera lectura de un chico puede ser la del celular. Y después el mismo chico por ahí te dice, a mí me han contado compañeras, bueno, esto me gustó, pero me costó más encontrarlo en la web que ir a la librería. Entonces, voy y me lo compro. Exacto. Es decir, lo conocen por el celular y después llegan al libro en papel, en algunos casos, ¿no? Claro. Bueno, a veces un uso inteligente de estas herramientas, en vez de ser el celular prohibido, es el celular incorporado y usado con inteligencia. Exacto. Es lo que me parece que... Bueno, y después además los ejes de trabajo, de estudio, las nuevas propuestas pedagógicas, que son... Nosotros nos resultaba muy interesante escuchar gente de otros lugares. Claro, sí, obviamente. Al menos el tema nosotros lo tenemos conversado. ¿Y quiénes vinieron? Bueno, mira, personajes así de la crítica literaria. Jorge Monteleone, que creo que es el que produjo la última antología de la poesía argentina, creo que fue Monteleone, que es muy importante en la crítica en este momento. José Amícola, que es un amigo nuestro, si bien es una persona muy ligada al universo literario de la capital, siempre está en la pampa. Viene doctorándose aquí, es jurado de los concursos. Y lo pasó re bien con nosotros, estuvo desde el primer día hasta el último, riéndose muchísimo, contando anécdotas, porque él ya está jubilado. Pero bueno, se encontró con medio mundo, dio la conferencia inicial en la que trabajó la figura de Borges y de hoy Cazares como anti... digamos, machistas, en el mejor sentido de la palabra, en el más fuerte. Y la figura de Silvina Ocampo ahí en el medio, bueno, es muy interesante ese análisis, ¿no? Cómo ellos miraban la literatura argentina y cómo miraban la literatura de las mujeres y todo eso que Rebe la vio hoy en ese diario tan incorrecto que publica después sus memorias póstumas. O sea que le dio un enfoque humorístico a la cuestión y, bueno, y además erudito, como es el caso de una persona que está tan familiarizada con las literaturas. Después, Schwarzman, Julio Schwarzman, que dio la última conferencia, la conferencia de cierre. Y bueno, estuvimos, vino una escritora de Córdoba, María Elena Legaz, que trabajó la obra de Orozco. Y quiero comentar, tal vez así, como lo que me interesó más y donde yo pude participar, las mesas referidas a la literatura de La Pampa, que fueron dos, una para Bustrías Ortiz y una para Olga Orozco. La de Olga la hicimos en su propia casa, de modo que fue muy hermoso mirar cómo caía la tarde en ese jardín mientras estábamos hablando de la obra de ella, ¿no? Claro. Muy, muy lindo. Y, bueno, a mí, a mi juicio faltó o se descartó por falta de tiempo. Bueno, no sé, porque yo no estuve en la planificación del Congreso, pero realmente hubiera querido una mesa para Joaco Susena, porque creo que merecía ser recordado también junto a Bustrías y a Olga Orozco, porque dejó una impronta importante en la literatura de La Pampa. Y hoy hubiera sido su cumpleaños también. Claro, hoy cumplimos, hoy cumplimos juntos. En algún mundo debe estar él. Claro. Así que, bueno, la de Juan Carlos Bustrías Ortiz fue muy linda porque Morisoli, que fue el hombre que más lo conoció, porque lo conoció desde la juventud, desde el 56, imagínate. Nosotros, yo, por ejemplo, llegué a Bustrías en los mediados de los 70, ya era otro, ya tenía la producción. Y él lo conoció cuando lo llevaba en sus viajes de Agrimensor y lo paseó por todo el país y Bustrías fue fascinado, metiéndose en las salamancas, buscando piedras y haciendo todo su recorrido poético, ¿no? Junto a Agrimensor estaba el poeta que iba descubriendo fuentes de agua por todas partes. Bueno, y ahí escribió la primera parte de su obra, de manera que fue Morisoli como el testigo de la primera historia de Juan Carlos. Exacto. Así que fue muy bueno escucharlo. Y estuvo Cacho Arenas hablando del cancionero, de la figura de Juan en el cancionero. Claro. Y un investigador chileno que nos resultó muy interesante, Andrés Agenz, que estudió la obra de Juan Carlos, pero claro, textos, no lo conoció. Claro. Como él también es poeta y también es de, digamos, elogio del vino tinto, como Juan Carlos, lo encontró en esa dimensión, ¿no? Ajá. En la dimensión del vino como ritual, y yo sabía eso porque yo lo veía, Juan Carlos, proceder como, el vaso era como un cáliz, más o menos. Claro. No, el vino estaba, tenía alma, tenía espíritu, dialogaba con él. Era otro vino, ¿eh? Menos químico, sí. Y él decía, mi tejedora tinta, le llamaba el vino, ¿no? Claro. Es decir, que escribía con esa tinta. Bueno, pero lo abordó también desde un lugar muy interesante, que es la confluencia de la lengua de Bustriazo, tan especial, es tan especial en algunos libros últimos, una lengua que se deconstruye a sí misma permanentemente, ¿no? Que no es la lengua habitual, y él la llama lengua Bustriazo. Bueno, Dora, vos sabés que esta semana justo estuve pensando en eso, y releyendo a Lope y a Góngora, y para mí, Bustriazo escribe en El Siglo de Oro. Es un culterano. Sí, sí. Sí, Bustriazo, yo que conocí sus lecturas, porque trabajó, cuando yo lo conocí, él estaba de algún modo mudando su biblioteca, dejaba libros en casa de sus amigos y demás, porque tenía algunos conflictos con sus cosas, ¿no? No podía ubicarse con sus cosas. Entonces las fue diseminando en casa de amigos, y bueno, lo que dejó en casa empezó a formar parte de nuestra propia biblioteca. Sí. Por eso yo el otro día le presté a una alumna un libro de Alejandra Pizarmic, que decía, biblioteca ya que es Batistón, Bustriazo Ortiz. Tenían una biblioteca en común. Claro, compartían una biblioteca. No, Bustriazo era como, cuando nos dejaba un libro, lo donaba a la biblioteca nuestra, pero le quedaba la marca de la biblioteca de Bustriazo también. Claro. Así que algunos libros los compartimos. Bueno, y él, cuando uno indaga sus lecturas, que es un modo de acercarse a él, yo recuerdo, permanentemente lo recuerdo con autores españoles. ¿Viste? Se formó con la literatura de la Edad Media y el Renacimiento Español. Se vio influenciado por eso. La pegué, Dora. Sí, la pegaste. Espectacular. No me querías saber si estaba errada. Lo encontraste, lo encontraste. Tenía un delirio total por las jarchas, que son unos poemas judeo-españoles. Ah, sí, marranos. De Fardíes, ¿no? Claro. De la época de los judíos antes de la expulsión. Y eran poemas de una alta sensualidad y de una lengua mezclada, ¿no? Claro. Maravillosa. Y él adoraba esos poemas. Y él adoraba con los jarchas y los poemas arábigos. Le gustaba. Le gustaba. Todo significara esa época de España, ¿no? Porque él ligaba eso al cantar de los cantares. Fíjate cómo hacía todo su corrido erótico. Porque Mustias era un erótico. La literatura era como un cuerpo, un cuatramante, digamos, más que un texto. Claro. Tenía esa vibración. Entonces, encontraba en esos estados antiguos lo que él buscaría para su propia lengua, ¿no? Claro. Ahora, Andrés Ángel lo vincula, por otro lado, que es muy interesante, con algunos rastros de las lenguas tehuelche y mapuche, que a Mustiaso los incorporaba. Claro. De modo que Mustiaso es un pluricultural también. Claro. Un plurilingüismo. No nos queda otra en estas Américas. Sí, claro. Es una lengua que... Juan Gelman también tiene episodios poéticos donde deconstruye la lengua española, la lengua castellana. Tiene poemas en cefardí, Juan Gelman. Claro. Creo que tenía origen en esas culturas. También hace esos mismos experimentos. Y él también, este chileno, lo vincula a Juan Carlos con Violeta Parra, porque también Violeta hacía sus experimentos lingüísticos. Sí. Tan original como era ella, ¿no? Claro. Así que fue muy enriquecedor ese enfoque. Dora Batistón, se nos acabó el programa. Bueno, Olga. Norma. ¿Por qué te odias? Bueno, porque vos y yo tenemos una historia con nosotras. Sí. Escúchame. Algún día que me inviten. Sí. Por supuesto que te vamos a invitar de nuevo. Realmente para hablar de nuestras comunidades literarias, voy a contar esa historia. Trato hecho. Está hecha la invitación entonces. Trato hecho. Antes de noviembre te invitamos. Bueno, ahora les agradezco mucho haber podido hablar de este congreso porque fue muy esencial para nosotros por el hecho de poder escuchar otras voces y además mostrarlas, las voces nuestras. Orgullosos de poder difundir esto, la verdad, sinceramente. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo y a Norma un abrazo grande. Un beso, Dora, que sigas disfrutando de tu cumple. Abrazo para vos, Dora, y feliz cumple que termines muy bien. Termines bien. Gracias, chicos. Abrazo grande para Dora Batistón, entonces escritora que nos contó un poco este maravilloso congreso que se realizó entonces en vuestra universidad en el centro.